Y esta vacuna china es una de las vacunas tradicionales que se hace con un virus atenuado, en el cual tenemos desde 1793, si mal no recuerdo, con la primera experiencia de la vacuna. Es una larga historia de vacunas como estas que son perfectamente seguras. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a este discurso antivacunas que parece estar creciendo? Lo que vamos a hacer con la colaboración de todos los medios de comunicación son campañas para informar que las vacunas son seguras, son necesarias, no solamente para nosotros mismos y las personas que nos rodean, sino para toda la ciudadanía. Vacunarse no es solamente algo de precaución personal, sino es una responsabilidad social. ¿Usted ha participado personalmente para reforzar las negociaciones de la vacuna? Porque eso podría implicar que de pronto haya alguna relación que haga más allá de lo comercial compra de vacunas con el gobierno chino. ¿Hay ese componente de relación? Bueno, sí, en toda negociación de esta naturaleza, y más aún en medio de la pandemia, hay un componente comercial, un componente económico, un componente de salud y un componente político. Y el presidente participa a nivel de componente político. No tengo ningún problema en decir que hemos dirigido. Tuve la oportunidad de dirigirle una carta al presidente Xi Jinping y recibimos una respuesta muy amable en el sentido de pensar, por ejemplo, que este año estamos celebrando 50 años de las relaciones diplomáticas entre Perú y China. Y por lo tanto, hay toda una buena voluntad. Pero la negociación, y esto hay que ser muy claros, yo reconozco el enorme esfuerzo que ha hecho el equipo de negociación y que lo que hemos podido hacer desde que estamos en el gobierno es darle una orientación, escucharlos en mayor detalle, influir en algunos temas específicos de negociación, mantener las relaciones abiertas con todo. Y la tarea del presidente es básicamente esa. La negociación de día a día la maneja la Cancillería, la maneja el Ministerio de Salud, que son las personas especializadas, por supuesto informando al presidente de manera continua. El presidente da la orientación política y el apoyo que se requiere. Si usted enfrenta en estos momentos, se está hablando ya de un rebrote, y tiene que elegir entre economía y salud, ¿cómo va a tomar sus decisiones? No hay necesario elegir entre economía y salud, en primer lugar. Lo que estamos haciendo es una cosa que nos ha tomado un poco de tiempo, y se lo voy a decir con toda claridad, incluso no creo que sea una diferencia contarles de algunas de las discusiones que hemos tenido en el gabinete. Cuando empezamos a ver este tema del rebrote, una de las preocupaciones es saber qué tipo de medidas podemos poner en práctica. Entonces, escuché a todos los ministros, y básicamente lo que les planteé al final de escuchar a todos los ministros, la perspectiva de economía, la perspectiva de turismo, la perspectiva de salud, la perspectiva de educación, la perspectiva del interior, de defensa, lo que les dije, miren, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no nos sentamos seis o siete ministros que han tenido una experiencia directa con esto? Y por favor, salgan un rato de la reunión del gabinete, y en tres o cuatro horas nos traen las lecciones aprendidas durante nueve meses de pandemia. ¿Qué cosa ha funcionado y qué no ha funcionado? Y lo que no quisiera es que cada uno me diga la cosa por separado. Lo que quiero es que se pongan de acuerdo, que discuta la ministra de Salud con el ministro de Educación, con el ministro de Economía, con la ministra de Turismo, con el ministro de Producción, y digan en conjunto, mirando todo el paquete, qué es lo que nos proponen como opciones. ¿Y qué le propusieron, presidente? Y eso es lo que hemos hecho. ¿Y qué le propusieron, presidente? En primer lugar, construir una serie de cinco indicadores o seis indicadores de carácter de salud, por ejemplo, el número de infectados, el número de cama UCI, en fin, todos los temas que ya conocemos, pero puestos ya en conjunto para poder tener una visión clara de qué es lo que sucede en salud. Pero no a nivel nacional, sino a nivel regional. Eso es lo que nos interesa en cada caso determinado. Segundo, ¿cuáles son los indicadores de actividad económica? ¿Cuál es, por ejemplo, es una cosa cualitativa, pero muy difícil, pero, perdón, muy importante, y a veces difícil de hacer, es ¿cuál es el grado de informalidad que se produce en esa zona? ¿Por qué? Porque si estamos, me permite terminar, si estamos en un concierto al grado de informalidad, esas personas van a tener que salir todos los días. Entonces, ahí hay que pensar en algo diferente a un lugar en el cual tenemos un empleo formal, un poco más tradicional. Entonces, resumiendo, lo que estamos haciendo es juntando indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores de salud, y clasificando a las regiones de acuerdo al grado de, digamos, de peligrosidad que representan. Y las medidas que se toman tienen que ver con cada uno de esos temas, y se van a anunciar muy pronto. Presidente, disculpe, solo una precisión en ese sentido. ¿Estas medidas incluyen un posible retorno a una cuarentena? Retorno a la cuarentena es una, digamos, opción extrema todavía. Por lo menos en lo que estamos viendo por el momento, no está inmediatamente ya. Pero vamos a ver un tema interesante. ¿Cómo es que tomamos decisiones sobre esto? Si uno ve que los indicadores a lo largo del tiempo van teniendo una tendencia creciente, es decir, si yo veo cinco o seis semanas seguidas en cual el conjunto de indicadores va creciendo, es cuestión de preocuparme. Si veo que va por tres semanas y a la cuarta baja un poco, y luego es otra situación. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el tema de la tendencia. Y en segundo lugar, la pendiente. No es lo mismo que la tendencia sea así o que sea así. Entonces, estamos siguiendo eso semana a semana, día a día, incluso en el caso de algunos indicadores en que nos dan, por ejemplo, el número de camas sucias. Entonces, lo que estamos preparando, yo vamos a ofrecerle a la ciudadanía algo que va a ser totalmente transparente, para que tengan una idea de cómo es que se toman decisiones. No porque se le ocurrió al presidente o a la ministra, sino porque hemos examinado la evidencia, la hemos procesado y tomamos decisiones que vamos a comunicar a la ciudadanía. Pero no se descarta la cuarentena, no se descarta por el momento un eventual retorno a una cuarentena. Bueno, mire, si volvemos a una situación terrible como la que tuvimos en junio del año pasado, que teníamos una pendiente así y llegamos al nivel más alto de infectados, pero yo confío que eso no va a suceder. En gran medida, no depende solo de lo que hagamos en el gobierno, depende de lo que hagamos todos nosotros. Ese es el tema central que hay que poner sobre el tapete. Estoy seguro que ustedes siguen lo que pasa en otras partes del mundo. Yo lo sigo día a día. Me levanto muy temprano en la mañana, estoy viendo lo que dicen los periódicos en Francia, los periódicos en Inglaterra, lo que sale en el Financial Times, el New York Times, todo. Y lo que estamos viendo es una situación en la cual ya se tiene un consenso muy amplio. El principal factor de transmisión es el comportamiento humano. Eso está claro en todas partes. Pero lo que usted nos está diciendo es que están reforzando el nivel de recolección de data y el nivel de recolección de análisis. Pero hay una percepción de que en el momento de la ejecución faltaría una suerte de liderazgo para entrar más rápidamente en la ejecución. No, no, no. Yo creo que ahí tiene usted razón en que es una percepción, pero no es una realidad, por lo menos en mi gobierno. Las decisiones se toman así, en el momento que hay que tomarlas y muy rápidamente. Tenemos una ministra de salud que sabe cómo tomar decisiones rápidamente.